Y tras el anuncio del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, sobre el tema de los medicamentos y focalizar la atención en conocer los fabricantes, costos y consumo, algunos pacientes de enfermedades crónicas han reaccionado. El dirigente de los pacientes y víctimas del Dietelín Glicol, José Daniel Sarmiento, esta mesa sobre el asunto de los medicamentos es más de lo mismo y todo radica en los negociados que existe entre las farmacéuticas relacionadas, supuestamente, con familiares y hasta diputados. Eso es lo mismo de siempre. Proponen una cosa y hacen otra. Las farmacéuticas en Panamá tienen comprado a los gobiernos y al Palacio Legislativo, a los diputados legisladores en ese entonces. Nosotros, como afectados con el Dietelín Glicol, hemos luchado en el Ministerio de Salud, en la Asamblea, en la Presidencia sobre la ley 1 que hay que modificar, porque por estar relajando esa situación fue lo que se dio con el Dietelín Glicol. Y eso de Medisol, nosotros lo rechazamos enérgicamente porque eso nos da. Los afectados con el Dietelín Glicol, muy pocos se vienen a atender porque no reciben los medicamentos de la Caja de Seguro Social y tienen que comprarlos. Y es que Sarmiento no es el único que tiene dudas respecto a la revisión y topes de precios de más de 108 productos de la canasta de medicamentos. Para Emma Pinzón, presidente de la Fundación de Artritis de Panamá, esta medida de topes de precios no será sostenible en el tiempo por algunas razones. Bueno, lo que puede pasar es que tú no le puedes decir a un fabricante a cómo vender. Mira, ya estaban problemas con algunos productos de la canasta básica que se le pusieron un tope, la michita de pan, ahí leí que no la encuentras ahora, porque es que si tú no tienes tus costos garantizados, tus gastos pagos, prefieres no vender. Entonces, ojalá no ocurra esto, son 161 renglones a los que se le ha puesto un tope en el precio. Me parece bien desde el punto de vista de consumidor, pero no sé si esto nos afecte en un futuro. Recientemente el ministro de Salud sostuvo que se recomendó la regulación de ciertos productos y que se revisaron varios factores, entre ellos disponibilidad y costos, de manera de que se ofrezca a la ciudadanía los productos que están en el mercado. En la mesa técnica de medicamentos, después de una discusión ardua, se considera por la seriedad del tema de las diferentes aristas que tiene la regulación de los precios de los medicamentos, constituir esta comisión para que presentara, a más tardar el día martes, una propuesta. No solamente de revisar la lista que presentó ACODECO, sino también de ver la posibilidad de agregar otros medicamentos que no estuvieran dentro de la canasta básica de medicamentos, pero que se considerara que era necesario agregar. Según los funcionarios a cargo de la mesa, se están revisando los listados para evaluar y agregar otros productos con representantes de ACODECO, las farmacéuticas, colegio de farmacéuticos y representantes de los pacientes crónicos. Con cámara de Carlos Filler, Alves Isvinda, NEX, Noticias.